Vamos a empezar, compañeros, y silenciamos los micrófonos, por favor. Gracias. Bien. La cordial bienvenida, el salud respectivo de parte del equipo directivo, colegas. El agradecimiento por su presencia, su participación, sus sugerencias, sus inquietudes, en momentos sus críticas también, porque nada es perfecto, todo es perfectible. Pero estamos avanzando, compañeros. Hoy de noche estamos en nuestra segunda reunión, segunda semana, y tenemos puntos en agenda. Vamos a empezar con el aliado, tenemos un aliado importantísimo en la institución a nivel de los internos de psicología con la UCB, y hemos estado en coordinaciones para renovar el convenio. Ellos nos brindan, nuestros estudiantes, los últimos ciclos, y nos ayudan, pues, a dar el soporte socioemocional que tanto se necesita en estos tiempos de pandemia. En ese sentido, hoy de noche tenemos la presentación rápida, breve, para los estudiantes de la UCB, ya próximos a ingresar ellos. Este año están ingresando, son sus últimas prácticas, ya tenemos casi profesionales en ellos. Y que este año vamos a coordinar, mejor que el año pasado, la intervención a través de tutoría. Entonces vamos a tener la participación de ellos. Voy a presentar a la señorita, gracias a la coordinadora, y ella va a presentar a los otros compañeros para que les den algunas pautas, algunas expectativas que tienen ellos justamente con nuestra institución, que siempre les ha albergado desde tiempo atrás. En ese sentido, quiero dar el cordial saludo a la señorita psicóloga Jesús Bejarano Cabrera. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, director Humberto Jaramillo. Buenas noches, profesores. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jesús Bejarano Cabrera. Estoy pues en el último nivel de prácticas de la Universidad César Vallejo. Y de verdad que estoy muy contenta de formar parte de su centro, del Colegio Juan Miguel. Y espero también el apoyo de cada uno de ustedes, del director. Ya he estado coordinado algunas cosas con el director, que hay dos coordinadoras, tanto en primaria como en secundaria. Ya me voy a poner en contacto con aquellas docentes. Y pues muchísimas gracias por hacerme partícipe de esta reunión. Voy a dar presentación a mis compañeros. Ronaldo Montalvo, que está en el nivel 3 del área clínica. No sé si se encuentra, porque él ahorita no se encuentra aquí en Tarapoto. Está fuera de Tarapoto y tenía algunos percances. Creo que no está. Bueno, también encontramos dentro de, para trabajar en la institución, al compañero o colega Anthony Fabián Villaltacho, que está en nivel 4, ya para culminar las prácticas y finalizar. Y pues muy pronto ser profesionales y servir a la sociedad. Doy pase para que él se presente y dé algunas explicaciones breves sobre lo que vamos a realizar en estas largas, en el colegio con los chicos, tanto en primaria como en secundaria. Doy pase a mi compañero Anthony Fabián Villaltacho. Muchísimas gracias. Buenas noches. Si se me logra escuchar claro, en tal sentido. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Sí, adelante. Como se le repite, muchas gracias también al profesor Alberto por el tema del espacio que nos brinda. Aún así, tratar en lo posible en la comunicación, tanto con mi persona, con mis dos compañeros más, los cuales estamos presos a servir, y también a darle el apoyo y soporte a lo que concierne en aspecto psicológico referente a lo que pasa, pues, ¿no? Lo que se sucede habitualmente en la sociedad, en la región, cómo estamos. También no solo limitar el apoyo y el espacio hacia los estudiantes, también dárselo a un docente que quisiese, algún padre de familia que quisiese tener la labor, el conversar, el dirigirse hacia nosotros. Estamos presos para ayudar y, como lo repito una vez más, como lo dice la compañera, buscar siempre la comunicación entre todos, ya que creo y opino que será lo necesario y lo factible y también lo valioso entre nosotros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces ya tenemos los dos jóvenes que van a estar. Alguno no está presente por situación de conectividad de repente. Y ya, entonces, este, con la compañera Kelly es la coordinadora en secundaria y Marta Luz Cabrera de primaria. La señorita Jesús ha creado un WhatsApp particular para estas coordinaciones, para estas conexiones. Entonces, este, usó a Kelly. Sí, pues. Y va a coordinar directamente con Jesús, la persona Jesús, para insertar, implementar la participación de ellos, ¿no?, dentro del área de tutoría. Que mucha falta nos hace, que mucha falta nos hace y nos va, al trabajo es con los estudiantes, con los papás que lo desean, por supuesto. Entonces, este, en temas que se puede ir concertando con ellos y la necesidad también de sus estudiantes. Producto de este diagnóstico que estamos haciendo, va a salir los temas quizás específicos y otros que podrían plantear a los estudiantes también, ¿no? Entonces, ahí también, sí, sí. Muy bien. Entonces, este, ya, la idea es de que, como son dos en secundaria, uno de ellos se da cargo de ocho secciones y otro compañero de ocho también, para dividirse el trabajo y poder llegar a todos. Entonces, eso es eso. Ellos van a brindar un soporte en lo que ustedes puedan plantear, en la necesidad de los chicos, los padres. Entonces, eso es lo bueno de esta parte, ¿no? Que ellos manejan un poco mejor los temas. Y combinado con la experiencia de ustedes, justamente, en el aula, también va a ser una buena contención emocional a los chicos. Sí, creo que está el compañero. Sí, adelante. Profesor, disculpe, nuevamente yo, Jesús Bejarano. También quería comentarles algo a los docentes. Creo que hay tutores también en las aulas. También decirles a aquellas personas, no sé si nos podrían facilitar los números telefónicos de los estudiantes o hacernos partícipe, ya después yo voy a ir dando la información quiénes de nosotros vamos a estar en primaria o quiénes vamos a estar en secundaria y qué secciones vamos a estar. ¿Para qué? Para nosotros ser partícipe de un grupo, ya sea estar dentro del grupo de tutoría o nosotros mismos como internos, crear nuestros propios grupos para poder así llegar más a ellos. Porque sabemos bien que algunos estudiantes no tienen los recursos de poder tener de repente una PC, un celular, internet en casa. Entonces, para poder llegar a ellos de repente por llamadas o por mensajes de texto, o tal vez si realizamos tal vez talleres con ellos o atenciones, teleatenciones en este caso, ya que va a ser de manera virtual todas las teleatenciones. Entonces, pues, tenemos que tener el tema de los números telefónicos para ver así cómo llegar a ellos, aquellos estudiantes que necesitan de nosotros para poder apoyarles, ya sea los estudiantes, como lo decía el compañero Anthony, ya sea estudiantes, ya sea padres de familia, personal administrativo o de repente de limpieza, estamos para servirles. Y también una vez más, recalcar, por favor, queridos docentes del nivel secundario, que nos faciliten ese tema de los estudiantes, sus números, para poder comunicarnos con ellos y así nosotros también poder cumplir con ustedes y también cumplir con nosotros. Porque como estudiantes también tenemos ciertas metas que cumplir y dar el informe a nuestros docentes, ¿no? Y poder así culminar, tener un excelente promedio y también el tema de finalizar nuestras prácticas y terminar bien, pues, ¿no? Eso me quería comentarles a ustedes y espero también que me podrían apoyar en ese tema para poder comunicarme con los estudiantes, con los profesores de cada sección. Muchísimas gracias, docente. Muchísimas gracias, doctor. Creo que... Creo que está en la sala ya. Ya está conectado, exacto. Creo que está en la sala. Muchísimas gracias. O alguna pregunta, si tuvieran después los docentes, Norma lo puede realizar y acá estamos ya para solucionar las dudas que tengan o algo que quieran preguntar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con usted como director, con los profesores, con la hermana, con los tutores. Y creo que ustedes manejan algo de la lista, algo así en Excel de todos los padres, con todo su número, la dirección, todo eso, ¿no? No sé si nos podrían proporcionar eso para que nosotros podamos ubicarse mejor y rápidamente a los estudiantes con los que vamos a trabajar, ¿no? Con los cuales tienen problemas, con los cuales tienen problemas, todo eso. Gracias. 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 Entonces, ya, posddor Kely, ya está, va a coordinar con Jesús y los demás jóvenes para optimizar la la atención a los chicos que, de repente tenemos ese privilegio de tener a los jóvenes que muchas instituciones lo están deseando, ¿no? Gracias, más bien por su presencia y vamos a continuar con la reunión. Si desean, continúan el ramio o usted se determina si se puede retirar. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Profesores en general, buenas noches. Yo me paso a retirar. Yo mañana me comunico con la profesora Kelly. Buenas noches a todos y un gusto nuevamente. Gracias. Un gusto, señorita. Gracias por su presencia. Gracias. Gracias. Bien. Bien, colega, vamos a continuar con nuestra agenda. Tenemos el reporte de la participación de nuestros estudiantes. Es necesario ir mirando. Tengo un reporte de la auxiliar de ocho secciones. Y hemos estado viendo un promedio de la participación de los estudiantes por día. Un promedio de 100 estudiantes que hemos empezado el 15, entre tercero a quinto. La compañera María Teresa hoy día ha estado haciendo también su reporte. No me he hecho llegar todavía, pero más o menos hay un promedio entre ocho secciones que están asistiendo desde el inicio de 100 a 180 estudiantes de los 400 y tanto que tenemos. ¿Estamos empezando mejor que el año pasado? Sí. Que debemos buscar incrementar la participación de los estudiantes. También en ese proceso estamos para, justamente por eso el diagnóstico de estas cuatro semanas que vamos a trabajar y nos debe dar la información más precisa, más exacta sobre las condiciones, la conectividad, la situación familiar, la situación económica, los inconvenientes y la forma como va a desarrollar el estudiante estas actividades en esta etapa remota. Entonces, sobre eso quisiera escuchar de ustedes, las observaciones que han tenido, la interacción que han tenido en estos días, qué expectativa de los chicos. Ustedes tienen mejor información sobre la participación incluso comparando con el año pasado. Algunas intervenciones nos gustaría escucharlo, luego lo vamos a dar al pase a la compañera María Teresa para que nos dé también el reporte de los primeros grados, primer, segundo y algo de tercero. Profesor Humberto. Profesor Humberto. Sí, colega. Buenas noches. Buenas noches, Chávez. A ver, pidiéndoles disculpas, ¿no? La vez pasada que no estaba ya en forma como debería ser porque tenía problemas de audio. Ya estamos mejor, porque estamos con la máquina nueva. Colegas, este, con respecto a lo que yo llevo, ¿no? Como responsable de las áreas de desarrollo personal, ciencias sociales, primero A, B, ciencias sociales, segundo A, B, C, tercero A, B, C, desarrollo personal, tutoría, primero C. Pero en un momento estuve muy preocupado porque en verdad las nóminas de alumnos de primer grado que me han enviado, me enviaron nomás la mitad de estudiantes con números de celulares y la otra mitad estaba vacío. Y muy preocupado porque, ¿cómo hago esto? Ya, pero vi algunas estrategias. En estos momentos tengo ya aproximadamente 95% registrados el número de celulares de mis estudiantes. Falta poco. No puedo ubicar su dirección de estos muchachos porque mi secretaría me brinda la información. Entonces, colegas, en verdad, el primer día de clase que estuve con los chicos de tercer grado, A, B, C, tuve más o menos 70 estudiantes para 97. Ya, que muchas gracias a los tutores de tercero A, B, C, que me han facilitar los números de celulares e inmediatamente yo formé el grupo. Y pienso ya que estoy bien. Entre compañeros se van comunicando y poco a poco les estoy agregando al grupo. Espero ya esta semana tenerles al 100% en tercero A, B, C. En segundo A, B, C, todavía tengo algunos problemas porque no les he conocido. Porque no tengo los celulares. Poco a poco de ellos, y creo que, profesor, como usted lo dijo anteriormente, veo, hemos superado muchas expectativas en el año pasado. Eso es todo, colegas. Gracias, compañero. Los directores todavía están en construcción, compañeros. Ese trabajo, justamente hoy día vamos a complementar compartiendo el enlace del formulario que sea recolectable la información de los chicos. Entonces, profesor Nino ahí nos va a apoyar. Esa es la siguiente participación. Para que él nos pueda dar algunas orientaciones de cómo ir mirando la cantidad de alumnos que va registrando su asistencia. ¿Alguna otra intervención, compañeros? Sobre el particular, expectativas. De repente hay secciones que no ha habido mucha participación. Sería bueno también conocerlo. Estamos tomando las preguntas. Profesor, me gustaría intervenir, profesor, al respecto. Adelante, maestra. Tengo algunas preguntas que están rondando por ahí. Me gustaría, porque necesito organizarme mejor. En el sentido siguiente. Todavía para los alumnos resulta, no sé si confuso, el hecho de usar el registro de los auxiliares. Hay, no sé, creo que eso hemos debido ordenar antes. Porque hay una indicación, hubo una indicación, que eso, este, ese registro, por ejemplo, se debía dar el profesor que ingresaba temprano, y nunca nos dijeron que el profesor que ingresaba al último. Luego me dijeron que lo tiene que entregar el profesor que ingresa temprano para que por ahí los chicos apunten el área al cual están entrando. Y al final, se supone que al final, al volver a registrarse entre las 12 y 15 y 1 de la tarde, marquen el área del cual están saliendo, de la cual están saliendo. Eso a mí me parece un poco complicado. Yo no sé a través de quién tiene que haber una información solamente de alguien exacto que les diga a los estudiantes. He tenido casos en los que los estudiantes, cuando he reportado yo la asistencia, porque he puesto en mis grupos, por ejemplo, de los quintos y de los cuartos, los estudiantes me han dicho lo siguiente, profesora, yo he asistido, yo me he registrado. Pero una cosa es registrarse en ese registro del auxiliar y otra cosa es entrar al aula virtual y participar de la clase donde el profesor también tiene un registro. Y acá yo vengo cuando usted pide cuál es el resultado y vamos a encontrar que de repente va a haber estudiantes que sí han estado, se han registrado, pero no han ingresado al aula. Entonces, cuando hay resultados distintos, no hay algo exacto. Bueno, yo lo pongo en consideración, porque casos como esos me han pasado. Eso es uno. Respecto al registro, me gustaría. El registro ha llegado a través de los auxiliares. Yo pienso que ha debido llegar a través de la dirección en una reunión. Y a lo mejor podría haber sido a través de los tutores que hubiéramos podido dar las indicaciones diciéndoles a los estudiantes que cada vez que ingresen al aula temprano, tienen que marcar, o en todo caso, marcar temprano y al final. Entonces, de tal manera que no haya confusión. Luego he visto alumnos que me estaban llamando y me decían, a mi profesor, a mi profesor o mi profesora, no sé, del curso, todavía no nos mande el enlace. Como que no hay cierta claridad. Y esas cosas hemos aclarado y espero que todos los estudiantes estén completamente claros al respecto. Eso, por ejemplo, me está preocupando. Otra cosa que me preocupa, porque ya estamos terminando prácticamente la primera semana de diagnóstico. Primera, segunda, ya creo. Semana de diagnóstico. Y no sabemos, no tenemos una idea de repente de los resultados del diagnóstico de la encuesta socioeconómica y emocional. Tiene que formar parte también de lo que vamos a construir como diagnóstico desde la tutoría. Y esto también es algo que me pregunto. Son los tutores los que vamos a elevar el diagnóstico de cada aula. Y ese diagnóstico tendría que ser entregado a todos los profesores de área de esa sección. De tal manera que todos tengamos la misma información. Porque si un profesor levanta una información respecto a quiénes entran, cómo están en su aula, también hay cierta dispersión de la información. Otra cosa que me preocupa es el hecho de que hay un montón. O sea, hay esta encuesta, pero al mismo tiempo les damos otra encuesta, porque pide la UGEL. Y he tenido alumnos incluso de cuarto año que me han dicho, profesora, pero ya he respondido a esa encuesta. Y yo le digo, ¿cuál encuesta? Tal encuesta sobre la conectividad. No, es la otra encuesta. Tienen que preguntar a sus papás si ya han llenado. Entonces, eso también tiene que llevarnos a ordenarnos y hacer que tengamos una información. Que además de recoger datos, nos sirva a nosotros. Miren, estamos a esta altura y no sabemos. Yo les he preguntado a mis estudiantes y a los papás que han estado en mi aula de tutoría, si han registrado esos datos. Algunos me han dicho que sí, otros me han dicho que no saben. Y entonces, ¿cómo saber si efectivamente sí o no? Ya van tres veces que reitero el registro. Yo recuerdo que el 14 envié, recuerdo que el 20 envié, nuevamente reiterando, y hoy día también he enviado reiterando, a ver si se acuerdan, porque uno no sabe, porque nadie nos bota esa información. A ver, 10 alumnos de tu aula han registrado, 20 alumnos de tu aula han registrado. Insiste, insiste, no tenemos esa información. Y otra cosa que también quisiera que nos digan, ¿qué debemos reportar en conjunto? Todos, todos, la misma información. ¿Qué aspectos debemos reportar en el diagnóstico de los tutores? Todos, ¿qué cosa? Exactamente, ¿qué cosa? De tal manera que Bertita diga, tenga los datos del rubro A, tan igual que Connie, también manejando datos del rubro A, y Charles manejando datos del rubro A. No que Berti haga datos del rubro A, Connie de repente se le ocurra el B, a su manera, y así el C. De tal manera que cuando se junte toda esa información, esa información realmente sea válida para la institución, no solamente para el tutor, sino para la institución. Eso por el momento, profesor, respecto a mi participación. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches con todos. Yo comparto y estoy de acuerdo con la profesora Connie, profesor, en cuanto a los registros. Yo creo que, no sé lo que está advirtiendo usted, que aproximadamente 100 alumnos han participado, están participando, ¿no?, desde un inicio, pero 100 alumnos de todas las áreas, o por área, ¿cuántos? Porque, en realidad, no todos los alumnos, profesor, están en clase con nosotros. Nosotros tenemos la veracidad de cuántos alumnos han entrado a clase. Los que hemos hecho, los que estamos haciendo, clases virtuales, o por WhatsApp. ¿Cuántos alumnos? Pero de los, por un ejemplo, de 25 alumnos que están en la clase, de repente 15 nomás se han registrado al auxiliar, pero 10 no. Entonces, ese 15 nomás va a reportar al auxiliar. Entonces, no va a estar dando el número exacto de los que se están registrando. Por eso yo decía que los auxiliares formen su propio grupo de WhatsApp, de sus grados, para que ellos puedan controlar, porque nosotros también les damos un link para que llene. Y hemos aprendido algo ese día con el profesor Nino. Les hemos mandado dos lines. Un link para que se registre su asistencia, y un link para que se registre con sus evidencias, para que ellos manden a ese link, para nosotros tener. Y los que no pueden, les estamos aceptando por WhatsApp. Por ejemplo, yo con el profesor Ramón hemos trabajado, y hemos tenido hoy día tutoría, a las primeras horas. Hemos tenido buen grupo que han asistido a la reunión virtual, ¿no? Y a las 10 y 55 hemos tenido educación física con primer año, y también hemos tenido buen grupo de alumnos que han entrado. Entonces, no creo que vamos a conceder, profesor, el reporte de la auxiliar que ha llegado a ustedes, el número exacto que han entrado. Por lo que vuelvo a repetir, de 25 a 10 por lo menos se han registrado donde la auxiliar. No han podido llenar ese link. Porque muchos nos llaman, profesor, no puedo llenar ese link, no puede llenar ese link. Pero, obviamente, nosotros que estamos a cargo de las áreas que nosotros enseñamos, también les registramos. Tanto por el link de asistencia, como por el link que ellos envían a sus trabajos. Yo, pues, por ejemplo, 100 alumnos, yo digo que tan pocos alumnos han entrado a nivel de todo, después de 400 alumnos, 100 alumnos han entrado esta semana o la semana pasada. Yo digo que veo poco, más alumnos han entrado, profesor. Yo le aseguro que son más alumnos que están entrando, porque tenemos problemas todavía de algunos alumnos, pero sí están en clase. Por ejemplo, hay alumnos que se han ido con sus compañeros, están entre dos, entre dos, están viendo en su lapto el trabajo. Porque a veces se meten a la cabecita, profesor, yo estoy con mi compañero X, me estoy aquí yo escuchando, viendo para hacer mi trabajo. Y felicitarles, ¿no? Porque es su estrategia, porque no tiene de repente las herramientas necesarias para que trabaje. Por eso, profesor, yo a manera de sugerencia, con el profesor Connie, yo pienso de que cada auxiliar debe tener su grupo de WhatsApp para su asistencia, para que ellos envíen al alumno o al grado que ellos se enseñen, primero el que es responsable, segundo el que es responsable, y ahí ellos sí van a poder registrar. Ellos, y comparar, pues, con los profesores que tienen clases, ¿cuántos alumnos ha registrado usted? Por ejemplo, profesor Gerri, profesor Tad, ¿y cuántos han registrado yo? ¿Cuántos han llegado tú? Tanto. Entonces, también han llegado tanto. Entonces, hay una descoordinación. Eso es lo más que sea de ese profesor. Bueno, en cuanto a nuestra participación de área, creo que estamos coordinando con el profesor Ramón, y estamos llegando hasta con los padres, a pesar de que a veces no somos tutores de algunas secciones, estamos llamándoles a los papás, por eso yo le he llamado a la profesora Bertita, dándole a conocer a algunos alumnos, y hay algunos alumnos que están enviando nomás acá, pero sin embargo su mamá me llama y me dice que ya está en el colecto Arapoto. Mañana le voy a llamar a la secretaria para consultar si verdaderamente ese alumno ya no está en Juan Miguel, o ya se ha ido al colecto Arapoto. Yo ya le he dado a conocer de tercero C, una mamá me ha dado a conocer que su hija ya no va a estar en tercero C, porque ya le está llevando a la nocturna, porque esa niña está trabajando. Eso nomás, profesor, poniendo. Ya, gracias compañero. Ya, también sobre registro, compañero, o hay otro registro para no redundar, por favor, si no nos vamos a entregar. Profesor, yo te voy a decir también, una de las dificultades también es, por ejemplo, muchos estudiantes recargan los celulares, quizás para las primeras horas pueden tener su recarga, pero cuando ya llegan, por ejemplo, a las últimas horas, ya no tienen megas. Eso sucedió, por ejemplo, para qué. Yo he tenido hoy día clases con quinto ABC en el área de desarrollo personal, pero sin embargo, algunos estudiantes manifestaron que sus megas se terminan, y por eso yo observaba en la pantalla de mi laptop que el alumno abandonaba la reunión, pero ellos me comunicaban cuál es la situación cuál es la dificultad que están atravesando estos chicos. Entonces, no todo es color de rosa, de que digan, todos los estudiantes participan, hay una buena cantidad. No es así. Por ejemplo, en quinto año, por lo menos deberían ser 90 estudiantes en quinto año ABC. Pero solamente, por ejemplo, hoy día, en mí he visto que se registran algo de 66 estudiantes. Pero, como digo, hay dificultades con, más que todo con la conectividad y también con la cuestión económica que no todos tienen internet. También para comunicar de que, por ejemplo, una madre de familia me llamó por la mañana del cuarto A y me manifestó que ella es padre y madre de sus tres hijos y ella no cuenta con internet. Y me decía a mí cómo ese chico va a reportar sus trabajos, ¿no? O sea, hay que ver las facilidades que se le puede a uno como tutor y como maestro, ¿no? Entonces, eso es lo que podéis observar en estos días de clases que he tenido con los estudiantes. Ya, gracias, maestro. A ver, sobre registro. Sí, efectivamente es algo que estamos implementando, es nuevo que estamos implementando. Un ratito, compañera María, estamos implementando este registro, estamos ajustando a la realidad. Los compañeros auxiliares también están en proceso de aprendizaje, no hay que olvidarse de eso, igual que nosotros. Y ya, pero el enlace está funcionando de manera. Entonces, lo que nos falta ajustar es justamente lo que usted está manifestando. Los auxiliares hemos visto conveniente que se agreguen a las ocho secciones que están bajo su responsabilidad. Osler está desde tercero B hasta quinto C. Y la compañera María Teresa está desde primero A hasta tercero A. Son ocho secciones. Entonces, esos ya están agregados en sus grupos de WhatsApp. Ellos están también ya ingresando especialmente para alcanzar el enlace a los estudiantes. Entonces, se está ajustando eso. Eso es lo que vamos a implementar. Los auxiliares se van a encargar de proporcionar los enlaces diariamente entre el 7 y 7 y 55 de la mañana. Esa hora es la única hora que deben reportarse, deben marcar su asistencia a los chicos, porque en ese horario van a ingresar a cualquiera de las áreas que está programado eso y en cualquiera de los grados. Un solo ingreso. Luego, viene la otra parte complementaria que ustedes, y así hemos quedado la vez pasada, ustedes aparte de necesariamente tienen que tener su registro y que va a ser el más real, como ustedes mismos lo están diciendo. Exacto. Entonces, vamos a poder comparar un momento cuando ya tengamos estos enlaces. Este enlace de video lo vamos a compartir con ustedes para que también ustedes de ahí puedan ver, hacer el seguimiento, si coincide, lo que dice Henry, ¿no? El reporte que está en el enlace general institucional o en el reporte que yo tengo en mi área. De repente está en uno, de repente no está en otro. De repente si está en los dos, excelente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ajustar en estos días. Y al final, nos sugieren que ya no es necesario llenar la salida. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes de repente vayan a marcar diferente, vayan a ver duplicidad en los datos de ese día, ¿no? Lo que queremos saber es cuántos a partir de las 7 hasta las 7.55 están listos para implementar el horario que se les hemos propuesto. Entonces, eso. Y aparte de ustedes, la hora que van entrando, pues de 7 a 8 empieza un compañero, 8 a 9 y media empieza el siguiente. Entonces, ustedes ya van a ir controlando en cada una de sus áreas, ya para tener un control muy aparte y que nos va a servir también para contrastar en algún momento, ¿no? Porque hay jóvenes de repente que se van a marcar solamente su ingreso a las 7 y después se van a ir. Entonces, pero, eso que nos va a dar un dato, que ellos sí pueden conectarse, sí pueden estar, pero no están entrando, ¿no? Entonces, no están en las clases, ¿no? De repente están en algunas áreas y en otras no. Ese dato vamos a ir mirando, este, periódicamente. Entonces, eso es lo que quisiera aclarar, ya. El tema del control de la existencia va a ser conducida por los auxiliares. Ellos están los encargados, ya han tenido capacitación también muy aparte con el compañero Nino, para que puedan ellos enviar el enlace, filtrar los datos que hay en el enlace para ir separando por secciones y por días. En ese proceso también están ellos. Hoy día Nino nos va a hacer una demostración también para aquellos que también estamos aprendiendo, cómo más o menos vamos a ingresar a ese enlace para poder filtrar. Yo soy tutor y de, yo soy docente en matemática, tercero A. ¿Ya? Del día 22, quiero esos datos. Ah, entro al enlace, están todos los datos, filtro los datos y solamente me salen de la sección que yo quiero. Entonces, esa demostración nos va a hacer Nino hoy día. Muchos ya lo conocen, muchos ya lo están aplicando, pero no está de más un refuerzo a eso. Este, ese es en cuanto al reporte. El formulario del diagnóstico, compañeros, también. Y ya tenemos el enlace que se lo va a compartir, para que ustedes también de ahí, de las secciones que ustedes tienen a cargo, de tutoría y algunas áreas, puedan coger la información y esa información sea uniforme, ¿no? O sea, para todos. Y ya no tengamos de repente tantas diferencias en datos que nos puedan dar. Eso también ya lo vamos a compartir hoy día. Nino les va a dar alguna explicación también sobre eso. Entonces, estamos ajustando cosas, compañeros. Disculpen, disculpen, no hay bien, porque de repente no estamos tan... En los momentos precisos de edad, porque también... Este... Estamos en proceso de aprendizaje todos. Ese es el tema. Y estamos implementando algo nuevo para nosotros este año. El horario y el control de asistencia por los auxiliares. Y el control de asistencia, como siempre lo han hecho ustedes, muy aparte, ¿no? Muchos están ocupando los formularios. Entonces, ayúdenos a aclarar que hay un formulario que va a manejar el auxiliar. Ese es a nivel institucional. Y otro que lo están manejando ustedes a nivel de sus áreas. Entonces, para que no piensen que es duplicidad. Yo llené uno y ya no lleno el otro. Dicen algunos chicos. Así nos están comentando algunos docentes. Entonces, es necesario que le llenen tanto el control de asistencia del docente de área como el de los auxiliares, que a partir de mañana ya van a ser los únicos que van a hacer llegar ese enlace en el horario que está establecido al ingreso. A la salida ya no se va a marcar por sugerencia, por indicación, por alguna inquietud de ustedes que nos han hecho verles también y coinciden ahorita haciendo ver de que al final también va a, de repente va a causar confusión a los estudiantes. Ya. Les decía de que Osler me ha hecho un informe de ocho secciones. Por ejemplo, la compañera María Teresa. No sé si tiene ya su resumen para hacer la intervención. En cuanto a la participación del primer y segundo grado, por ejemplo. ¿Pues o María? Profesor, buenas noches, señor director. Buenas noches a todos los profesores. Sobre el control de asistencia, yo me envié el link, el grupo de secundaria, ahí comuniqué. Se llenará a primera hora de 7 a 7.55, la hora de salida de 2 y 4 a 1. Ahí comuniqué yo de primero, segundo, tercero A. Ahí viene el profesor hasta la, tercero, cuarto y quinta, pues no vas a ver. Yo comuniqué en el grupo de WhatsApp y en el grupo de secundaria. Ya. Entonces, eso vamos a corregir, compañera. Tú estás en los grupos de WhatsApp de los, de las ocho secciones, desde primero hasta tercero A. Ahí vas a hacer este, llegar el enlace todos los días a sus ocho, a los ocho WhatsApps que te deben haber agregado y todo. Y si de repente alguien no la ha hecho, todavía el agregar a su WhatsApp, usted primero va, primero, especialmente los de tutoría, para que la compañera pueda hacer ese trabajo. No, ese es el trabajo de ella. Y eso también nos falta ajustar. La compañera está empezando, la compañera está conociendo, está implementándose también con los equipos necesarios, haciendo mi esfuerzo, ella también, porque para este trabajo necesariamente un alapto. Y hay cositas, y yo estoy seguro que también los compañeros están haciendo eso, ustedes. Un alapto es necesario a, este, y de repente nos da mayor facilidad para esto. Eso entonces en cuanto a registros de asistencia y el formulario diagnóstico. Entonces ya. Colega, colega Humberto. Bueno, ya. Y un ratito, tercero. En cuanto a la recarga de los celulares, compañero Kike, eso, yo creo que también los estudiantes y las familias van a ir superando poco a poco. Entonces van a calcular cuánto necesitan desde las ocho hasta las doce del día, doce y quince en promedio, para que también ellos vayan, pues, guardando, este, justamente las megas que le vaya a alcanzar a los chicos. Entonces ese es un proceso que hay que ir motivando más bien. Hay buena participación, compañeros, y no perdamos esa, no quitemos esa motivación de los jóvenes, ¿no? Ese es el cuarto de lo que le dices. A ver, tercero, quería intervenir. Sí, este, colegas. Buenas noches a todos. Quería preguntarles, este, enviarles tantos links a los chicos, como ya, este, dijeron el profesor Henry, la profesora Connie, un poco ha creado confusión. Por ejemplo, hay chicos que, no, disculpe, ¿por qué considerar en un determinado tiempo el registro de asistencia? Y para mí, un poco que no se ajusta a la flexibilidad y a las condiciones de los padres. Tres padres me llaman, este, me llaman diciendo que ellos, este, llevan sus teléfonos, el cual usa también sus hijos, sus hijas. Entonces, ellos regresan más o menos ocho y cuarto y ya no pueden ingresar, ahí está su asistencia. Yo considero que hay que tener cierta flexibilidad en cuanto a tener, este, abiertos los registros. Este, yo, pues, disculpen, no voy a ser de chicos que ingresan recién a las, a las ocho y veinte por ahí. Algunas veces, este, han ingresado a las, bueno, ocho y cuarto, el otro, la semana, el lunes pasado ha ingresado casi a las ocho y cuarenta, pero ingresan de frente a, a, a activarse, o sea, en el proceso que estamos desarrollando. Yo no voy a hacer, disculpen el, el, el término tan criminal de no considerarle a ese alumno y, pero me dice, ya no me puede registrar porque ya no se abre, me dice. Esa sería una sugerencia, o sea, o, o no sé cuál sería el manejo flexible, entendiendo que las necesidades hay que, este, siempre decimos, hay que ponerse en el lugar de los alumnos o de los padres de familia. O sea, por un lado, de repente pedimos algo que no solamente es, este, de la boca hacia afuera, pero, este, lo que tenemos que hacer es, es un poco flexibilizar este, este proceso. Entonces, no sé, yo pediría la sugerencia a los colegas o a usted mismo que dirige la institución, eh, cuál sería el manejo, porque yo no, no, no voy a dejar de, de no considerarle a ese chico que viene de frente y me dice, profesor, este, estoy entendiendo lo que están desarrollando y quiero participar. Muy bien, hazlo. Y le, le, le doy el, el espacio. Eso yo considero que debemos, no sé, de repente dejar aperturado el, el, el registro de asistencia, eh, teniendo en cuenta que nosotros ya, ya conocemos o vamos conociendo a los alumnos. Eso nomás sería la, la sugerencia por el momento. Colegal. Ya, ok. Ya, compañero, este, justamente todo eso se va a ir ajustando en el camino, ¿dónde? Yo no sé si qué tan, tan bien lo veo a usted, que un alumno que tiene que entrar a las 8, entre 8 y 40, pues, no sé, bueno, ese es su punto de vista, ¿dónde? Pero, eh, el control de asistencia, este, obviamente que todos, tanto estudiantes como nosotros, ya estamos activos a partir de las 8, ¿no? Por eso antes, con anticipación, que llene su asistencia. Pero, y usted mismo lo está diciendo, usted lo va a considerar en su registro muy particular, que de repente es el que me va a dar mayor información y la información más, más verídica, ¿no? Entonces, vas a contrastar los dos. Entonces, si usted está indicando que ya, de repente se puede flexibilizar hasta las, no sé, pero, tampoco se puede dejar abierto el... No, no, sí, colega. O sea, yo estoy considerando solamente, estoy teniendo en cuenta, estoy poniendo en consideración lo que el equipo que utilizan los chicos, recién regresa más o menos a la hora que el padre, este, hace su jornada temprano. Parece que venden muy temprano en los mercados. Entonces, a eso me voy yo. Ahora el hecho de que compare o no, de repente no tiene mucho sentido que haga un trabajo en todo el auxiliar, si finalmente va a salir prevaleciendo lo que el docente dice. Y es más, el docente tendría que utilizar sus propios criterios y estrategias para calificar a tal o cual alumno. Nada más, colega. Sí, estamos hablando de... Estamos hablando de unos... ¿Qué son los amigos, si me permite? De algunos estudiantes, pero la mayoría de estudiantes están usando eso. Todos los inconvenientes que van a encontrar, compañeros, comuníquenos para ir tomando en cuenta. Sobre, por ejemplo, la flexibilidad en proporcionar más tiempo. No hay ningún problema, vamos a mirarlo. Y lo otro es, pues, que ustedes necesariamente tienen que hacer su registro de sus estudiantes en su hora de clase. Eso sí es... Eso sí, igual que de eso lo han hecho siempre. Entonces, yo creo que con eso estamos pidiendo la flexibilidad en el horario, en el registrar la asistencia. Hay que mirarlo. Los auxiliares ya lo van a manejar, lo van a comunicar, lo van a transmitir justo en la mañanita, porque ya su sección es a cargo. Y el formulario diagnóstico que vamos a compartir el enlace para que Nino nos dé algunos tips de qué manera podemos sacar la información que ahí está. ¿Posar Cone? Sí, profesor, mire, yo creo que el registro que están usando los auxiliares para recoger información no tiene sentido, profesor. No tiene sentido porque no recoge información que a mí particularmente me vaya a servir, porque yo voy a hacer prevalecer el registro que tengo de mi aula virtual o de mi WhatsApp, porque ya he tomado estrategias al respecto. No me va a servir si me envían los auxiliares ese registro, porque me voy a detener a tomar mi registro de mi aula y a estar mirando qué alumno sí se ha registrado. ¿Me sirve? ¿Me ayuda? ¿Optimiza mi tiempo? ¿Me da información valedera? No. La información valedera es la que yo recojo de mi aula. Por eso pienso que esos enlaces que van a llegar día tras día a los estudiantes, confundiéndolos en los WhatsApp, no son necesarios. ¿Cómo nos pueden ayudar los auxiliares? De otra manera. Pero yo sí siento, y he hecho mi análisis, y he observado, y he seguido la cuenta, a mí particularmente no me va a servir ni lo voy a mirar. Lo que sí puede servir es lo que cada profesor responsablemente hace, es un registro de su asistencia y lo puede entregar como lo hicimos el año pasado a los tutores y luego también al auxiliar, como habíamos estado queriendo hacer el año pasado. Ahí el auxiliar sí va a tener información del profesor, del área de comunicación, de matemáticas, de lo que sea respecto a esa sección. Va a ver que en matemática entran más, en comunicación entran menos. El análisis parte de ahí, qué es lo que está pasando. Y finalmente dirán, pues, mirarán, sin matemáticas entran más, luego cuando les toca comunicación un poco menos, y cuando ya llegan al desarrollo personal las dos últimas horas, ya casi nadie entra. Entonces el análisis irá por eso. Pero si un estudiante tiene un enlace, marca adelante, marca abajo, ¿cuál es el objetivo y cuál es el sentido? Yo creo que tenemos que optimizar no solamente recursos, sino también intenciones. Yo voy por eso, profesor. Yo creo que hay cosas que se pueden implementar, que se han implementado y que nos pueden servir, pero hay otras que realmente yo pienso que no. Ahora, particularmente, hemos aprendido, por gusto, el profesor Nino no se ha dado un tiempo con toda la santa paciencia que tiene para enseñarnos cómo tenemos que hacer cuando usamos el MIT. Hemos aprendido, nos bota esa información, y esa información se contrasta, o digo, se coloca en el registro ya oficial, que tenemos de asistencia que cada profesor hace. Y además les va a ordenar a los estudiantes también. Por ejemplo, profesor, los estudiantes entran al aula virtual con nombres como, por ejemplo, Dragon Ball, tu chiquita bonita, no solamente con su nombre, Víctor, y en los, por decirlo, en los tres quince, hay cuatrocientos Víctor. Entonces, a la estudiante se le enseña a renombrar, a ingresar adecuadamente. Yo, por ejemplo, en mi aula, en todas las secciones estoy haciendo eso. Se están ordenando. Entonces, cuando registra el MIT, registra exactamente al estudiante. Y ya no tenemos problemas. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que ir ajustando, como usted dice, y mirando si efectivamente ayudan, le va a ayudar a ese auxiliar y le va a ayudar a ese profesor. Porque ni siquiera va a ser un dato real para la dirección. Muchas gracias. Bien. Justamente, el control de asistencia ha surgido a raíz de que también usted nos ha hecho llegar todo el año y que algunos compañeros maestros, tutores, no hacían su reporte pues como se ha quedado. Ese es el otro tema que a veces aquí acordamos, aquí nos ponemos de acuerdo y no lo implementamos. Hay muchos que no han trabajado ese tema, por ejemplo, de seguimiento que han hecho los estudiantes y no daban oportunamente. Entonces, por eso se ha pensado en una forma de tener una información más directa de parte de los estudiantes. Pero si podemos implementarlo que ustedes no sé si diariamente se mandan tendría que ser diariamente reportar la asistencia de esos chicos. Ahora, ¿de qué manera? Manualmente otra vez, una fotografía otra vez, o sea, esa habría que ver una estrategia de que si hay ese compromiso de que todos los días reportemos esa asistencia a la auxiliar respectivo, sin mirar que también se recarguen de trabajo ustedes, entonces podríamos cambiar la estrategia. Pero la cuestión es, compañeros, debemos tener un reporte diario de la asistencia, diario, para ir haciendo el seguimiento, para ir viendo pues de qué manera si hemos empezado con 300 estudiantes, va incrementando, va subiendo o de repente vamos disminuyendo. entonces para ir tomando las acciones respectivas, ¿no? Y si ya no puede ingresar ese estudiante pues ya no tiene disponibilidad de internet entonces habría que ver otra estrategia con ellos y que esta vez sí se nos va a permitir porque hay cuadernos, están llegando cuadernos de trabajo y se está hablando ya de material impreso que se puede trabajar con estos chicos que no tienen conectividad o accesibilidad. Esa era la idea, compañeros. Pero si se va a ajustar esto, pues les digo, atención, ¿de qué manera podríamos hacer el reporte diario a la auxiliar? Porque en tiempos presenciales no había problema, la auxiliar pasaba por las aulas, controlaba y listo. Teníamos un dato exacto. Ahora pues ya no puede ir pasando, por eso debemos pedir también que pase por los grupos de WhatsApp los auxiliares para que puedan ellos verificar, ¿no? Profesor, una, al respecto, por favor. A ver. Es que cuando el auxiliar entra al grupo de WhatsApp no puede verificar eso. Cuando estás en el Meet estás con 60, yo he tenido bien quinto, 64, ayer, 64 estudiantes. Deberían ser más de 90, pero he tenido 64. Los que no pueden ingresar porque tienen problemas de ese rato, inmediatamente en el WhatsApp ponen su justificación y se les justifican, Por estos motivos, pero, entonces, pero eso no lo va a ver el auxiliar en el WhatsApp. Eso lo tiene que hacer cuando ingresa al aula virtual, pero aquí también hay un problema, yo le voy a decir por qué. Por ejemplo, yo he estado haciendo una, acepto a mis estudiantes porque yo soy la que acepto y luego abro mi panel de diapositivas por decirlo así, a menos que alguien me diga cómo puedo hacer para mirar al mismo tiempo quién está entrando y cómo explicar. Una vez que yo abierto eso y estoy explicando, ya al menos yo no puedo ver quién me está solicitando, puedo oír el sonidito ese, pero no le puedo aceptar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo ya mi explicación. Y entonces, por ejemplo, me he puesto a pensar cuando quiera ingresar el auxiliar, porque el auxiliar va a tener varios, varios, varios profesores al mismo tiempo, supongo, haciendo su clase, ¿no? Y entonces tendrá que ingresar en APS, de repente le toque ingresar a mi aula, de repente yo no le voy a poder hacer entrar, ¿no? Y entonces yo me he puesto a pensar, me he puesto en todas las situaciones que este caso amerita y veo que hay una serie de cosas que tenemos que ir resolviendo, ¿no? Y entonces este, ahora, cuando usted dice que queremos nosotros registrar esa información ya que el año pasado nos hemos, hemos, hemos tocado ese tema, la intención es buena, pero la intención tiene que tener un objetivo y una meta clara. El asunto es que al registrar los estudiantes en su nombre en el formulario, no obtenemos un dato real, entonces vamos a estar revisando ahí, no tenemos un dato real, si tuviéramos el dato real, si en cada aula pudiera tener un formulario como, como ese tan bonito que rapidito responde a los chicos, sería genial, pero no se puede, entonces, por decirlo, de el mi baja ese Excel, ese Excel todavía es así medio primarioso, no aparece el nombre y ya, eso sí le tienes que trasladar al, a tu, a tu panel y a tu planner de asistencia, y, y de hecho yo pienso que si no, no, no sé si podemos dar, este, diariamente, pero yo, por ejemplo, ya tengo todita mi asistencia con sus nombres, todos, ya tengo las dos primeras semanas, cada sesión registrada, hasta el día de hoy, tengo dos, al menos en, en dos, en, en las aulas, ¿no? Y ahí están, yo podría entregar con cada fecha que le corresponde durante todo el año, si va a haber variaciones, no importa, me he dado ese trabajo, ¿por qué? Porque quiero tener ese orden desde ahorita, entonces, pero, ¿podríamos hacerlo? No sé, diariamente, yo puedo, no sé, los demás compañeros si ya tienen, yo he elaborado mi Excel, pero a través de esto que nos ha enseñado Nino, a utilizar el DRAI, en ese Excel, profesor, por ejemplo, yo pongo amarillito cuando justifico, pero ahí te permite poner notas, entonces, para no estar escribiendo en uno y otro cuaderno, para saber qué me ha dicho ese estudiante para justificarse, ahí hay una notita donde tú colocas, por ejemplo, un amarillito de una alumna de Caid Bartola, que ahorita no está expuesto, este viajó a su chacra durante 15 días, entonces, cualquier momento que yo entre a mirar ahí, yo voy a saber por qué motivos esa niña está justificada, y si viene un papá y pregunta por qué te ha pasado acá, ahí está, entonces, este Excel del DRAI, te ayuda mucho en ese aspecto, nada más, profesor. Ya maestra, gracias, sí, efectivamente, este, claro, por eso habría que pensar en la estrategia de, si queremos cambiar este del, del reporte, de la asistencia diaria, de qué manera, entonces, sea como los docentes que nos pueden reportar ya a los auxiliares al final de la mañana, ¿no? la asistencia, pues, por las secciones que le corresponden, entonces, podríamos llevar los datos reales también nosotros, la parte administrativa, y a veces no estar pidiéndoles a ustedes, porque a veces también se les incomoda cuando está pidiendo a veces datos en momentos determinados, y eso, eso sería el compromiso, de qué manera podemos comprometernos, ver una estrategia, un instrumento, una herramienta de que nos permita diariamente reportar hacia los auxiliares la asistencia, porque es necesario controlar la asistencia, compañeros, es necesario, es necesario, porque eso nos permite hacer un seguimiento de la regularidad con que está participando mi estudiante, y si tiene inconvenientes de enfermedad, de viaje, y todo eso, entonces, también es bueno pues ir marcando ahí para que nosotros también podamos conocer la parte administrativa del año pasado, por ejemplo, no conocí en muchos casos los tutores no han comunicado oportunamente algunos casos de los estudiantes, no teníamos el reporte, y nos hemos visto al último en tratar de solucionar situaciones de estudiantes que están de enfermos y ellos nunca hemos sabido y ni los docentes han conocido, y los chicos se quedan sin notas, por ejemplo, por unas dos, tres semanas que no han participado por enfermedad, entonces, esas cositas ir subsanando juntos es la idea. Nino, podríamos, no sé si podríamos mirarle cómo está hasta ahorita ese reporte de la asistencia, Nino, tienes ahí el enlace por favor. No tienes el enlace general y ya o le está con problemas de conectividad profesor doctor a ti entonces pero sí tenemos la información ahí ya entonces para y ya entonces esos versículos presentarles para ver de qué manera por ejemplo está ahí está por áreas está por fechas está por secciones por grados los datos que van a ingresar a los jóvenes a ver este profesor Humberto Nino, Nino antes Chales sí, dale no sé profesor yo o Nino a ver colegas miren puede ser parte de una alternativa no sé si compartirán algunos colegas que voy pensando yo tengo la idea que todos los colegas que estamos en las aulas virtuales compartir en el Google Meet lo hacemos de la mejor manera pero veo a veces duplicidad cuando la auxiliar interviene y nosotros también llamamos lista nosotros también registramos la asistencia del alumno aspeamos quién está quién no está entonces cuál sería una salida colegas pienso en la tarde a partir de las 3 la auxiliar nos debería estar llamando creo ojalá que se respete mi opinión y reportarle nosotros porque es necesario como dice el director registrar la asistencia en forma diaria en la tarde unos 5 minutos 10 minutos que en cada uno la auxiliar que es responsable de 8 secciones lo va a hacer rápido a ver solamente a ver quiénes han faltado por eso charles y a tales julano en mi área en mi área claro estarías llamando a los 8 docentes el doctor también estarías llamando a los 8 docentes pues nosotros estaríamos gustosos a contestar las llamadas porque algunos colegas pues le pueden llamar y no contestan no yo ya trabajé listo no el trabajo continúa de nosotros colegas entonces reportar nuestra asistencia creo la tarde al auxiliar cuando nos llama y darle pues una respuesta yo creo que eso más o menos sería una alternativa colegas qué opinan interesante compañero eso es muy claro es una alternativa profesor Jaramillo un ratito consolito consolito un ratito consolito un ratito Nino podría haber una forma de recepcionar estas virtualmente porque a ver un ratito consolito por favor si Nino no y tiene razón ya son cuatro maestros ya son un porcentaje que está diciendo que la duplicidad de los formularios está creando un caos y no la son y no va a haber la gente a ver que usted lo hagan y no la todo eso cada vez lo mismo nombre que está ahí en ese momento eso es molesta y hay que evitar eso lo que acá tratamos de hacerlo algo sencillo para que tanto el docente como el estudiante no se ponga por eso en toda esa forma y otra cosa la recomendación la recomendación sería hacerse que se mire un registro maestro el registro maestro donde se dé un solo registro para todos para todos ya no cambiar que va a ser llamar un hecho de formulario que viene aula que la fotografía no es un solo registro que venga de los directivos o que venga de la fotografía del profesor de innovación y el registro que lo tienen los estudiantes dentro de la clase de innovación algo similar a esto a ver colegita si le dan un clic en la parte de arriba arriba hay una hojita una hojita que ven y se acercan a chatear con todos pueden darle clic ahí en el mic estamos en el mic ¿me escuchan? dígame si me escuchan si te estamos escuchando en el chat chatear con todos enviar un mensaje no, no, no si es chatear con todos menos el Adamori agenda participación de los estudiantes en las clases remotas implementación de los portafuelos docencia y de estudiantes informe de la revisión de las tarifas de operación por los docentes eso, Niles fijan el formulario máster podríamos hacer un formulario máster de asistencia podrían colocarlos todos dentro de la misma como acá se coloca nomás y se lo pega y el estudiante ya está dentro de la reunión ya no estando dentro del WhatsApp porque los activos en el WhatsApp se deciden ni siquiera entrar en la reunión entonces se podría decir ellos acá nomás se deciden adentro o sea tienen que estar obligados a entrar a la reunión para registrar entonces eso podría ser una forma la otra forma la otra forma podría ser el docente de capacitar a los que quieran porque ya varias áreas ya han trabajado con la lista como la maestra con su lista que genera automáticamente entonces hacer lo que esta lista acá les voy a presentar si me permite una presentación de serapis si adelante si adelante por favor cada docente puede tener acceso a esto la mayor parte ya lo tiene todas las áreas que todavía no están trabajando en obra colegial no lo tienen si te fijan en esta parte en esta parte miren vea acá están los de ahora acá se muestra la hora que me he estado el docente la sexta la hora hasta los segundos que me he estado el docente y aquí están todos los docentes que estamos los 20 y yo los 20 que estamos y esto genera con un click automáticamente automáticamente se genera automáticamente también se guarda en el drive o sea se cortó la luz uno voy a ir si así me estaba guardando en un archivo aparte y desapareció no se cortó la luz más para dentro igualito lo va a encontrar ya entonces queremos con esto esto el docente lo tendría ahí en su link y automáticamente acá lo compartimos con la auxiliar y la auxiliar te cargaría los datos y esto no sabe compartir y hacemos como te comparte una carpeta o como la de cualquiera y le enviamos el vínculo y le enviamos al vínculo al auxiliar y el auxiliar entonces ya tiene el vínculo para poder ver los extremos de feites a cada clase de feites de hoy entonces ya otras opciones entonces se dirán de repente un ratito una pregunta vino buenas noches todos los colegios una preguntita mira yo he hecho así como has hecho este registrado a 32 estudiantes pero cuando he querido observarlo o sea porque tengo arte y comunicación en comunicación he registrado 33 ahí sí es el encontrado la lista de esta semana pero cuando voy a buscar la lista de arte que tenía la semana pasada y la de comunicación o sea la de vamos a decir a partir del 15 la primera semana no están en el o sea dos listas yo desaparecía ¿dónde le busco? Dure ya le busque no le encuentro Nino por favor ahí nomás se pegan todos si te fijas allá abajo vas a ver fecha tal a la vista fecha tal y le das clic y va a ver la hoja uno no ya a ver lo voy a seguir buscando prácticamente dos dos asistencias no ven gracias por eso no aparece porque un ratito William un ratito por favor gracias 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 William un ratito William discúlpame Consuelo pedido la palabra por favor Consuelo ya este profesor ¿cómo están? buenas noches yo claro Nino nos ha enseñado ¿no? Nino nos ha enseñado esto de Meet Advance pero este yo también estoy haciendo como Charles por ejemplo mi registro estoy a todo orden ya mis clases y yo les he mandado el link de mis clases pues a la auxiliar Osler ¿no? pero sí de veras está mal pues su conectividad está mal entonces pero yo estoy registrando así bueno diríamos tradicionalmente ¿no? mi registro entonces este pero pero sí los chicos este claro se están justificando también por medio de WhatsApp del grupo se justifica cuando no pueden entrar y este por ejemplo ahora han entrado más o menos el 80 el 82% han entrado de chicos de tercero que han tenido clases ahora tercero A, B y C entonces este muy bien hemos trabajado en Google Meet y pero la asistencia sí lo estoy haciendo con mi registro no no estoy empleando este de lo que nos enseñó este ninito de repente hay que tener más DRAI 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 ya eso y pero con un poquito más de práctica entonces ya podemos este ya manejarlo no este de la asistencia así en en esto de DRAI ya podemos hacerlo sí hay que tener práctica para para poder este utilizar mejor ya eso nomás profesor te te quería comentar si buenas noches colegas este la idea es este ahorita darle una solución no este hemos escuchado eso de de individualizar cómo hago la propuesta de Nino está muy bien no que que se haya un link que se cree de la institución y podamos todos como estaba mostrando hacer un clic que los estudiantes en cada área que ingresa vayan vayan llenando eso y inmediatamente se va reportando a la auxiliar inmediatamente yo creo que este se trata de dar una solución y puede haber un registro único como dice Nino yo creo que es una solución este por lo que escucho es alternativa profesor gracias profesor profesor si adelante profesor yo estoy de acuerdo pero sabes cuál es de mí mi preocupación profesor si 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 en clase ha entrado 20 alumnos 20 un ejemplo 20 o 25 alumnos pero qué pasa que los alumnos que no han entrado este van a un compañero o nos llaman profesor si nos pudieras mandar el link del trabajo que han hecho hoy día de la clase que han hecho hoy día cómo es pero sin embargo profesor este propio estaba revisando si se repiten los trabajos de algunos alumnos que se hacen copiar y yo le he dicho que si hay si hay civilidad no los va no los va a considerar pero sin embargo están mandando su trabajo a alumnos que que de repente no estaban en clase hoy día cómo le vamos a considerar ellos si ellos envían su trabajo se han sacrificado por ir a un compañero de repente más tarde para que le ayuden todo eso pero si han enviado su trabajo no están en clase pero más tarde han enviado al whatsapp del grupo cómo lo vamos a considerar ese alumno asistente no asistente y no va a estar registrado ahí en el en el link bueno ese es un caso excepcional es un caso de repente particular obviamente que en tu registro compañero va a estar considerado y eso son algunos pequeños vacíos que va a tener el formulario Nilo este por ejemplo que utilizamos ahorita esto que está aquí en el en el chat este es un formulario maestro tú lo utilices todo el año esto el mismo o sea ya para los docentes ya no van a imaginar afuera y no van a imaginar acá dentro dentro de la reunión ya por ejemplo este es el trato para que para que los docentes se registren ya este es el registro docente ya 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 esa sería una opción ¿cuál es la pestaña Nilo? ¿cuál es la pestaña que se va a abrir? Nilo 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 pero los estudiantes tendrían que registrarse por ejemplo si tienen tres áreas en la mañana tres veces por cada área ya y esto y esto les ha recomendado un registro maestro porque el registro ahora sufriendo a los datos oficiales para sacar los datos que usted le ha pedido ya porque lo tienen por acá por el de que estaban locos no solo la mañana hasta la una que les ha dicho entonces escribir un registro maestro donde se da incluso un espacio para que el estudiante diga que no ha podido estar en un centro de cómo lo hacemos como docente podría hacerlo acá y este registro tiene que tocar todos los maestros los maestros colocan los registros ahí a la hora de su clase de esa manera claro aparte de su registro particular se lo hace con un clic no eso no le demora nada cinco segundos entonces eso podría ser que esto podría ser una base de datos y los auxiliares podrían tener ahí la base de datos normal a píntolos entonces y descargando diariamente sin estar pidiéndole al docente ese es el detalle y ya no estaría incomodando al compañero docente que le va a llamar más tarde que le va a enviar no le ha hecho esa que mira también compañeros profesor Nino profesor Nino este ese registro entonces entraría todas las áreas porque lo que nos ha enseñado por ejemplo de nosotros nuestro registro por ejemplo de mi registro solamente es de educación física y tutoría en cualquier de los dos el alumno pone el día que le ha tocado tutoría y el día que le toca edición física en este caso acá sería todas las áreas para que ese alumno se registre qué área le toca hasta la hora y siempre para mí para mí sería mejor que se registren faltando 10 minutos para la clase se le daría un tiempo para que se registren cuando ya va a culminar la clase del profesor para que vean pues que alumnos estamos presentes claro por eso mira Henry el link que lo tenga uno un master todos y anulamos los otros de cada maestro no es que lo demos a menos sino que para evitar las confusiones o la doble llenada entonces simplemente con el link maestro listo usted lo hace según su clase 100 minutos antes hasta que lo registren él lo pone dentro de la reunión que tiene un link listo el tiempo llena una sola vez yo sé que ahorita yo sé que ahorita muchos profesores no 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 hemos no hemos captado a cuál de las de las de las figuras vamos a ir para hacer eso al chat al verdecito este es un curso no 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 ahí está la asistencia nino este te digo hay muchos alumnos que entran a la clase con su celular yo por ejemplo ahorita estoy escuchando la red yo el celular pregunto es las opciones que el celular a veces no son iguales que lo que están en el adaptado o en la máquina si uno el chat si hay habrá esta opción de registrar porque lo mucho alimento pues por él por él por el celular y se puede registrar también por el celular y donde donde se pone esto es ya ha venido esto aquí ponerla en el enlace en el chat ingresa el alumno como hacemos nosotros hay un micrófono por ahí por favor que está haciendo interferencia y su audio yo creo que es creo que era de mí no ya colegas están las opciones para mejorar y recargarles el trabajo a ustedes necesariamente tiene que haber dos controles no sólo uno de ustedes lo van a hacer y un control maestro como dice nino para todas las áreas entonces ahí ya podríamos tener de repente un dato más real ya nada el alumno no se estuviera confundiendo no es el mismo enlace pero llenado ya en diferente momento en cada área los cinco minutos creo que suficiente para poder llenar y hasta alguna alternativa pero sí y la segunda es que todo maestro ya tenga la lista en el mismo en medio de su lista y lo comparta directamente con el oficial y en un momento ya lo está viendo y lo carga y lo cargue pero eso es un poco más ahí está la otra porque todos los días va a tener que tener toda lista cada lista y la vida va a tener que recogerlo cada día cada área y eso es un poco más tedioso porque al final para que haga un recuento general va a tener que hacer listas acumuladas una con otra y que va a pasar ahí y va a pasar mucho tiempo y va a ser tedioso y de repente no va a ser. Entonces el formulario, yo para mí es el formulario que es muy bueno, el formulario en una lista máster, listo, llegó al fin de mes o cualquier momento que el docente solicite o se le puede incluso compartir al docente la información y se le puede compartir al docente la información de la cómo van llenando sus estudiantes y en este caso el mismo enlace lo tendría que manejar todos los docentes y colocar en el chat cada vez que tiene clases por supuesto, todos los docentes ¿estoy correcto? ya, por ejemplo, ahorita tú las puestas aquí aquí las puestas sí, aquí las puestas en el chat, por ejemplo, el enlace ya está, ahí entramos exacto cada uno registramos igualita el alumno se registraría entonces iría a una sola base de datos ¿qué dicen compañeros? ahí está la otra opción ¿cuál de las dos tomamos? la primera que es el registro máster, si así se llama creo corrígeme y la otra es de que ustedes puedan generar lo que genera en su Google Meet compartir los enlaces pero es tener que hacerlo diariamente o de repente, tres veces, ¿no? porque si de repente tienen tres secciones a ver compañeros por favor, vamos dando la salida no hay no hay profesor no, me supongo que no le he grabado por eso no está, ya lo busqué no hay ya las lleva a las corrientes sí, William colega Nino aló registro máster hay una a ver, por favor hola eso no va a poder pasar ya, Apato aló tercero de Pecone por favor sí, gracias sí, gracias colega quería preguntarle si el registro máster va a recibir la información a partir de los que administra quién va a ser el administrador de este registro cosa que el momento que uno se necesita para también registrar participaciones entonces nos puedan compartir o nos puedan devolver no sé cómo se llamaría ese proceso Nino claro el tema está tercero muy buena pregunta una vez que está hecho el registro máster automáticamente se va a generar el compartir a cada docente eso significa que desde que viene el primer día puede revisarlo mañana ese mismo link no va a ser 50, 10, 2 ese mismo link va a revisarlo y se va a cortar constantemente con los alumnos que ya lo ha cargado un día de año entonces no va a tener ningún problema porque se va a estar viendo todos los estudiantes justamente a veces voy a dar un pequeño archivo para tratar de cómo descargar el activo y el grano y todo ya colega gracias eso sería la pregunta muchas cosas yo confío en el registro del MIT tal como yo lo trabajo a través del Excel porque se van a encontrar con los siguientes hay estudiantes que no entran con su nombre hay un montón que no entran con su nombre porque están utilizando diferentes aparatos este y este de todas maneras tiene que haber la mano del profesor yo por ejemplo yo por ejemplo jalo ese ese Excel y contrasto yo observo y ya les he mirado ahí he visto quienes más o menos han entrado ahí aparece su nombre en los nombres se les pide que por favor ingresen con su nombre verdadero pero hay muchos que no pueden por un montón de cosas nos dicen que no es de ellos que a veces no pueden entonces eso es uno dos este bueno yo yo confío más en en la forma como estoy trabajando en esta manera de rejalar el Excel y luego colocar en mi este en mi registro y ahí tengo ya las observaciones respectivas el caso es que por ejemplo hay estudiantes que no van a ser registrados porque no van a estar dentro del aula porque no pueden entrar y esos estudiantes este no van a estar ahí el profesor en cambio puede registrarlos ¿no? y decir si se justifica etcétera etcétera ya gracias compañera ahí viene el caso que preguntaba Henry un chico que no puede ingresar pero ha hecho su trabajo es la consta que se ha esforzado entonces pues personalmente a lo único que le envió el link podría ser o a lo único que le envió el enlace podría ser ¿no? fuera de la clase pero por lo general todos se van a registrar en la hora de clase el único detalle sería que ustedes tendrían que ponerlo en su chat empezada la clase ponerlo en el chat el enlace y los chicos ya se registran al final de la clase como ustedes están proponiendo cinco minutos ya chicos registren su asistencia ahí está el enlace en el chat ahí va a poner su nombre correcto ya no vamos a utilizar el nombre que está en el celular sino su nombre correcto así como llenamos nuestra asistencia a estas reuniones y automáticamente se va a la base de datos entonces ustedes ya no estuvieran ya enviando todos los días quizás al final de mes o cada bimestre podríamos contrastar lo que ustedes tienen y lo que hemos recibido en la base de datos y cuando requieran de la base de datos entonces se puede sacar como dice Nino como va a ser compartido le va a poner la categoría de compartir para todos entonces vamos a poder acceder el momento que queramos eso si tenemos que utilizar el mismo enlace todos en todas las áreas y eso tendría que diseñarle compañero Nino de nuevo para ir reajustando yo creo que de repente sería de probar la otra opción compañero si ya que no nos ha funcionado la primera que era algo parecido pero creo que tiene más más opciones o sea adecua más esta otra opción que se está presentando esta noche gracias a ustedes por las sugerencias las inquietudes que se está optimizando y que el alumno sienta pues que no no se le está recargando relativamente con muchos enlaces no podemos hacer esta noche como un ejemplo el profesor Nino nos va explicando y nosotros vamos llenando Nino el ejemplo tenemos nuestro control de asistencia claro podríamos mirar como mirar por lo que tenemos nosotros nuestro control de asistencia tú tienes desde el día 15 de la reunión dos reuniones que tenemos hasta ahorita de nosotros de nosotros de esto a ver miren este es un control de asistencia del mismo el programa se llama aquí y atende ya y acá ustedes necesitan aquí están todos los nombres en automático de forma alfabética Nino ese es el mismo Nino no es del enlace no es lo que has puesto en el chat no es lo que has puesto en el chat están pidiendo a los que están en el chat cómo es cómo queda y cómo se le puede observar y mirar esos son los docentes de licencia de los maestros sí los docentes de los maestros y los docentes de los maestros no es lo que has puesto Gracias. Claro, una capacitación, colegas, que puede ser otro día, pues. No necesita capacitación, hombre, porque usted solamente va a darle el enlace al estudiante y el estudiante va a llenar. Y esa que llena va a ir acá, como este. Este es el modelo, Marta. Aquí está todo, ¿ves? Lo importante aquí es esto, principalmente, la marca temporal. Los datos de la persona y, bueno, otros datos generales. Nada más, no es nada complicado. Pero en este caso, como voy a ser uno máster, vamos a ser un poco más complejo con todas las áreas. Y justo con una pequeña opción para que déjese un comentario de si haya tenido alguna dificultad de iniciar el resultado. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, en este caso, el docente solamente le pondría en el chat el enlace, ¿no? Compartiría en el chat el enlace y los alumnos lo llenaría, nada más. Aparte, ustedes tienen su control, que están utilizando, ¿no? Solamente sería ese compromiso. No, a ver, el uno es el mismo. ¿Esto qué puede hacerlo cada docente? Para su cuestión es personal. Personal es decir, que no hay que afectar de ninguna manera al alumno, ¿no? El otro sería, ese lo coloca así, el mismo, el mismo, el mismo lo coloca ahí para que el estudiante esté saliendo los tiempos, ¿no? Y el otro, este, este, este formulario va a un, este, o a un drive, no sé, que ya, que quiera su serie de estudiante y todo, la funda de estudiante para ver quién va a capacitar este, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Nina, lo podrías administrar, Nina, para que nos facilites de repente, mientras agarramos práctica nosotros también todos. Con supuesto, no hay ningún problema. ¿Cuántos de los estudiantes se estarían enviando a cada docente un link, y el link es para que el docente monitore. monitoree, monitoree de cerca, cómo va el requisito de los estudiantes, pero para eso necesita el docente saber cómo filtrar los cuantos. Sí, sí, nos va a servir también para esto del, nos va a servir también para esto del, del diagnóstico. ya, eso es. Ya. 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 y como ir filtrando que ya tienen algunos de esas prácticas yo sí, yo sí profesor Nino, profesor Nino es muy pequeño no puede ser un poquito más grande no se ve, no se nota las petritas sí se ve en la campanita en la campanita así es, en la campanita en la pantalla ok, está mejor ahora vamos a trabajar aquí entonces ahora después cuando ya no quiere verlo igual le va a decir lo que dice es bueno la normativa entonces acá tenemos Gracias. Muy largo. Gracias. 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 Así. Así. Gracias. 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 Y. De ordenosiénd~~ que es útil de la presentación de los tacos que alinceles veganos pueden psicofichten robot comenzaron Incluso hombre, mujer. También. Estos tienen un registro, no van a abrir todos esos datos. No, claro que no. No. Por los registros de asistencia, me llenó siempre. El registro de asistencia lo va a hacer completo en el sentido de que va a tener la mayor parte posible para que el alumno se presenta nada más. Solo cuando es demasiado importante, pero ahora personalmente, con el filtro ya como el nombre, por ejemplo. Pero no, porque para llenar el nombre de mil estudiantes tampoco graben. Y de ahí la mayor parte vamos a estar en el sentido de que el alumno no se va a necesitar nada más. De esa manera vamos a tener un problema con los filtros y el docente va a estar aquí porque va a tener la duda bastante. Todo lo que yo quiero al final. Gracias. 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 Ajá. Sí, 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 sí. no colega colega ni no no adelante si gracias este quiere decir que el enlace de el link matriz usted lo va a enviar a nuestro whatsapp personal y nosotros lo trasladamos al chat al chat de él permite cuando se abre con los alumnos y yo pienso si colega colega este hombre yo pienso que es una propuesta muy aceptable y de repente ya manejable poco a poco vamos a ir este entendiendo lo no pero también este de buena manera los va a hacer este el trabajo más flexible más resumido los auxiliares yo más bien este quería sugerirle profesores de humberto que los auxiliares como van tener una base de datos de la encuesta socioeconómica que están haciendo países se figuran teléfonos yo quisiera que de repente analizando evaluando la asistencia hay muchos alumnos de repente que no van a registrar su asistencia por las razones que ya se ha expuesto o sea diferentes docentes hemos expuesto entonces yo pienso también que los auxiliares deben dar una mano un apoyo a los docentes para tratar de ubicar a aquellos alumnos vía teléfono vía whatsapp etcétera etcétera y preguntarles el motivo de su de su ausencia o sea eso es como un apoyo que estoy solicitando para los tutores porque siempre decimos los tutores son responsables de buscarlos de conectarse a ver averigüen o como también hay muchos docentes no son tutores o sea de repente eso partiría de la acción de los auxiliares mismo entonces es sería una sugerencia nada más propuesta claro está bien compañero profesor al respeto está dentro de las funciones darle soporte a ustedes también los auxiliares especialmente a los estudiantes que tienen dificultades no es así sí profesor acone este justamente yo este tenía un apartado para consultar sobre algunos alumnos de mi sección donde yo soy tutora porque en dos semanas y hemos podido ver quiénes al mes con la asistencia es quienes están quienes no asisten quienes no han registrado en absoluto yo por ejemplo tengo una necesito saber qué pasa con el estudiante tiene paola mendoza valentín y yo escribí en algún momento que la mamá me parece fue la que me escribió cuando le ingresé en el whatsapp me dijo profesorita no estoy mandando no está asistiendo porque ella ya está registrada en el colegio maría ulises dávila me dijo y está este aceptada y o sea ella se ha trasladado y allá creo que está ahí estudiando porque es que no le han aceptado algo así en el colegio le tenían así como que no no todavía pero también tengo un estudio entonces se supone que esta chica ya no debería estar en mi lista porque la mamá dice que ya está allá en en ese colegio tiene paola mendoza valentín pero también tengo otro estudiante que se llama renato marcel pérez chumbe acá en mi lista la lista que nos han enviado pero no registra ningún dato absoluto no sabría a quién recurrir o de repente solamente lo anotaron y ya no está no está nunca estuvo no sé porque necesitamos este depurar las listas y sobre todo no hay más información salvo su dni a ver ya persona con y qué grado tiene este china qué grado es que está hablando de tercer grado ve profesor y la ola mendoza valentín y marcel y marcelo marcel marcel pérez chumbe también está en mi sección yo soy tutora en tercero y a los dos a terceros ya algunos jovencitos que son nuevos y señoritas o estudiantes y jóvenes este son solicitados la vacante han dejado su nombre con cargo a traer la documentación luego y ellos todavía no se hacen presentes y algunos nos están diciendo que ya está en nuestro colegio puede ser porque hay papás que han buscado hasta en tres colegios y donde donde están donde han conseguido primero presión quedada y esa vez no nos avisa en estos días que se va a ingresar todos los datos y al ciaje ahí va a aparecer como si estuviera en otras señores ya los que estén otro colegio iban a aparecer acompañados estamos en ese proceso también y pero este año hemos avanzado más que el año pasado en lo que es el registro de los estudiantes el año pasado hemos tenido bastante inconveniente porque marzo abril hasta mayo casi nadie ha salido no ha habido estar en cuarentena eso nos ha obstaculizado el año pasado y con toda la información que nos están dando ustedes estamos corrigiendo con situaciones o incluyendo a chicos que estando listos para hacer no están conectados con los docentes también estamos recibiendo las inquietudes de ustedes entonces colegas resumiendo esta parte entonces ya vamos a implementar esta nueva forma de controlar la asistencia o para el niño lo va a diseñar entre mañana y mañana mismo en cuanto esté listo ahí va a estar pues todos los datos de los estudiantes del estudiante las áreas las áreas disponibles y que otros datos se podría adicionar por favor sería interesante grado menos cosas tenga que llenar profesor de que vamos a estar dentro del aula y eso también va a significar este pues nombre nombre completo su grado sección y el área y las áreas yo creo que con eso pero sobre todo funcionar de la semana a partir de si está terminado mañana es miércoles y ya del jueves compañeros ya lo implementamos para uniformizar ya por la cosa pero sí compañeros nos comprometeríamos ya desde ya todos poner esto en el chat de mi hora de clase nada más termina la clase y ahí se usted va a manejar y ese chat va a ser para todas y ese enlace va a ser para todo el año ya no estén pidiendo a mí no ni a los auxiliares todos los días entonces porque se va a ser permanente no es es una por eso se llama una base maestra para todo el año si los trabajadores entonces los auxiliares ya no van a tener que ingresar a clases y no tiene sentido claro ya no tendría sentido a ver qué qué beneficio podría tener ahí y en este caso si el control de asistencia va a ser básicamente la asistencia alguna reporte de algún inconveniente estudiante que está enfermo o sea eso es también se quería y de paso también puedes ver este el horario no porque a ellos también se les encarga pues el cumplimiento del horario por parte de usted también es una tarea que siempre lo han hecho y eso es ser al lado entonces pero profesor pero acá creo yo dependiendo como ya es otro escenario no es un escenario presencial sino actual yo creo que por ejemplo aquí los compañeros nos pueden ayudar por ejemplo yo yo tengo dos estudiantes después de todo el año pasado ya los he registrado porque los mismos estudiantes me han dicho que si tienen un whatsapp pero que se la pasan jugando entonces por ejemplo estas dos niñas ya las tengo registradas y yo les he puesto en el whatsapp de secundaria a los profesores de tercero red para que registren y le integren a sus grupos ahí vamos a ver si por ejemplo esos estudiantes si quieren quedarse en los grupos porque esas niñas no han participado si quieren quedarse en los grupos y quieren estudiar realmente porque si empiezan a salir y a rechazar lo que dice que no quieren nada entonces por ejemplo por ahí también aparte del tutor puede ayudar por ejemplo la auxiliar de alguna manera y por ejemplo son dos niñas en el universo de un caso complicado por ejemplo yo me podría comunicar como en este caso que él sería el auxiliar de tercero que debería ayúdame en este aspecto yo creo que eso hemos estado tratando al menos los auxiliares han tratado de hacer el año pasado pero como nos hemos estado tan metidos en estas cosas tratando de resolverlo a través del whatsapp todo creo que no ha funcionado mucho pero ahora yo pienso que sí ya puede funcionar yo creo que ahí ese trabajo puede ser mucho más más efectivo no aparte de llevar el control porque yo siento que el profesor si entran por ejemplo los auxiliares que no está mal puede entrar con si entran los papás y yo tengo papás en mis aulas entonces ese pero igual se siente como una presencia extraña no no es suficiente con la presencialidad ahora también a través de lo virtual hay alguien que me está observando más allá de lo que el profesor está haciendo su clase ya entonces este la comunicación va a ser permanente con los auxiliares para este tema del ayudar el hacer seguimiento a los chicos que están no están conectados y ya entonces que ustedes hagan llegar la información ellos van a tomar datos eso es uno y dos este ojalá se puede incluso visitarles en casa ya no a los chicos que se decidan pues si van a estudiar o no de realmente porque hay nos hemos negado vacantes de frente a los que realmente quieren estudiar por considerarles a ellos y para el pasado no había pues este no se podía retirar a un estudiante no se le tenía que conservar sí o sí hasta este año 2021 esa era la disposición del ministerio pero hasta ahorita hay chicos que no se han conectado el año pasado y no se lo están haciendo entonces eso también ir viendo pues no si se les ubica no se los ubica y del contrario pues ya tener en lista ya qué decisión nos va a decir el gobierno del ministerio al final con estos jóvenes y estudiantes que no se han conectado 2020 y 2021 que tenemos pero son pocos ya felizmente entonces la tarea de los auxiliares va a ser eso y ellos van a estar trabajando con la base de datos para tener ya el reporte diario y de ahí va a ir bajando ellos para que ustedes también puedan de repente les puedan proporcionar a ustedes también alguna información que necesiten ya compañeros he hecho la la corrección la adecuación el mejoramiento del control de asistencia ya no se olviden a partir del jueves lo ponemos en vigencia compañeros para tener tiempo de mañana de recepcionar y 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 ahí es pero eso claro, lo manejarían ellos ya muy personalmente pero vamos a trabajar y no con esto para que, efectivamente anotar en cuaderno, en papelitos ya se pierden, se extravían se borran un curso aparte ya para los auxiliares si, necesariamente compañeros en ese plan estamos y en eso estamos todos ahora entonces, eso ya sobre, ya está el control de la existencia algunos ya están usando el portafolio con sus estudiantes también que nos va a ayudar a ordenar también las evidencias y todo eso y Andino les ha dado también ya por grupos esas orientaciones lo que faltaría de repente algo más hay que seguir coordinando en la obra colegiada por áreas para poder reforzar o fortalecer esa competencia de manejar los portafolios tanto como docente como también con otros estudiantes siempre que nos buscando que nos ayude nos optimice y nos haga más fluido el trabajo con los estudiantes es mejor y sobre eso compañeros esta parte ya está contaminada también ya está sobre el informe el informe de las carpetas de recuperación la profesora Eddy nos tenía preparado para coordinar conversar ponernos de acuerdo recibiendo también las inquietudes las sugerencias de ustedes de muchos y eso ir acomodando el camino profesora Eddy sí coleguitas buenas noches el día de hoy en la tarde les he compartido la lista de estudiantes que han presentado sus carpetas de recuperación y que se encuentran en la institución educativa ya habíamos nosotros conversado con los directivos para aquellos docentes que no ha sido posible ir a revisar las carpetas de recuperación porque ustedes saben la pandemia está cada día aumentando más acá en la región San Martín y hay docentes que en realidad son vulnerables entonces no quisiéramos nosotros que más adelante no puedan estar con este problema de esta pandemia entonces para estos viendo esa por ese lado esta situación ¿no? de la pandemia hemos querido convenientes que aquellos docentes que no pueden ir a revisar las las carpetas consideren siquiera a los estudiantes que sí se han esforzado durante sus vacaciones en desarrollar esas carpetas entonces ustedes saben muy bien que las carpetas de recuperación es solamente uno de los insumos para hacer una para hacer la evaluación diagnóstica ¿no? y a partir de los resultados poder planificar entonces los colegas que sí pueden y tienen las posibilidades tienen todo ese deseo esa buena buena intención ¿no? de poder de querer revisar las carpetas entonces lo pueden hacer o sea se ha elaborado un cronograma que se publicó entonces si los colegas pueden ir a revisar las carpetas lo pueden hacer a la institución educativa y aquellos docentes pues que no pueden hacerlo por los motivos que ya les he dicho ¿no? pueden pues ver otras estrategias como ir haciendo su evaluación diagnóstica pero al menos ya les he alcanzado quienes son los estudiantes que sí han presentado y que sí están en físico esas carpetas colegas no sé ya eso queda a la propia voluntad ¿no? de cada uno de ustedes de que se acerquen a revisar o que consideren solamente la relación de los estudiantes que se les alcanzaron eso es en lo que se refiere colegas a la carpeta de recuperación profesor Humberto profesor Humberto quiero participar adelante joven adelante sí colegas justamente el día de ayer se dio inicio según la programación la revisión de la carpeta de recuperación y el profesor Enrique bueno ha tenido esa predisposición de hacer la primera revisión sobre todo pedirles a los profesores cuando revisen estas carpetas que tengan un poco de paciencia porque son trabajos en donde viene todo mezclado como se dice ¿no? entonces no hay que ir a buscar donde está de matemática comunicación es un trabajo que requiere justamente dedicación así mismo colegas quería informar hay algunos estudiantes que están participando de recuperación ya directamente con los profesores que van a revisar tengo así este información de que estudiantes de Yurimaguas están participando ya con algunos profesores enviando su trabajo virtualmente eso también es importante colegas y se les pide hacer un registro un registro en donde se anota al estudiante porque vienen en su cuaderno vienen también sus datos y su nota correspondiente como diagnóstico entonces colegas bueno ayer tocó por ejemplo a profesor Fernando Rojas Trauco este a profesora Codivete César Fasanando Carmen Martínez Jorge Wilson José Enrique que ha sido el día de ayer bueno me parece que el profesor Enrique nomás asistió pero el profesor Fernando también muy bien la mañana sí para el día de hoy también asistió el profesor Consuelo Benel Pedro Yoni Tercero García el profesor Arconi también Sobera Amigo Cine Orbe Jorge Wilson y así hay un cronograma colegas pero ya la profesora Edi Elvira manifestó los colegas que no pueden asistir bueno está en su derecho entonces pueden requerir la información de quienes han presentado los trabajos yo muy bien quiero aprovechar este espacio para su llamada profesor César Fasanando Carrera tenemos un grupo de estudiantes del quinto de secundaria que han sido no aprobado CTA y estos alumnos están que exigen profesor César para que les tomes nuevamente la evaluación correspondiente no sé si a partir de mañana usted nos dirá en todo caso cuándo se puede convocar los estudiantes para que nuevamente les tomase el examen porque están requiriendo su certificado de estudios yo le hago ese pedido al profesor César cuándo puede ser disponible en todo caso para que pueda evaluar nuevamente estos estudiantes que les desaprobados en una primera evaluación gracias colegas esa sería mi participación gracias profesor Humberto profesor Humberto si profesor yo estos días de verdad de verdad está un poco estoy un poco delicado y por eso no podía acercarme al colegio incluso el día que Nino ha hecho su como se llama su taller yo me fui pero medio de mala gana estaba y la doctora me dijo que tenga lo posible un poco menos de contacto con otras personas no estoy con el COVID sino estoy con otro problema entonces pero ya me estoy recuperando yo pediría más bien a través de profesor Humberto que se comunique conmigo para la otra semana tomar el examen aquellos alumnos que de quinto año específicamente de quinto año por esa razón por esa razón no me estoy ayer a recoger los los las carpetas de recuperación colegios eso es el motivo por lo cual no me ha personado gracias ya maestro ya maestro muchas gracias entonces compañero César mientras te recuperas con tranquilidad vamos a tratar de ver otro docente del área de ciencia y tecnología para que nos pueda apoyar mientras este recuerdo porque los chicos están exigiendo y ahí tienen razón también este una otra otra oportunidad para que puedan tener ellos sus cercanos de estudios entonces vamos a correr con otro colega ojalá haya predisposición también de ellos para poder apoyarnos y se pueda implementar mientras te recuperas compañero porque tampoco podemos ponerte en riesgo de ir yo sé que tienes la voluntad compañero pero no podemos arriesgarnos a esa situación yo te agradezco más bien voy a acordar con un compañero si está disponible ya lo implementamos y si no será así pues tenemos que esperar hasta la otra semana profesor ya maestro gracias profesor quería mencionar lo siguiente yo hasta el momento no me he enfermado y gracias a Dios acá en mi casa mis padres que son altamente vulnerables porque tienen enfermedades crónicas que tienen que ver con los pulmones y diabetes hemos estado al menos cuidándonos mucho entonces yo en lo posible trato de no este a ver no estar en espacios en donde no sé pues podría ocurrir algo no sé porque tengo que cuidar a esas dos personas ¿no? entonces por eso es que yo no me he ido al colegio y he determinado que no me voy a ir al colegio mientras no haya una seguridad respecto a digamos ¿cómo se llama? a nuestra salud ¿no? sobre todo porque de mí dependen otras personas altamente vulnerables y al respecto cuando la profesora nos muestra esa relación esa relación de estudiantes eso me va a ayudar bastante quién sabe a comunicarme con las personas para tener de repente esa información de una manera más adecuada ¿no? entonces ya tengo esa relación más bien muchísimas gracias por presentarnos este esa información que nos va a ayudar bastante a lo que de repente no podemos ir al colegio sí efectivamente esa es la intención colegas ese sí el objetivo agradecerle a los compañeros subdirectorales que están trabajando en esa iniciativa pensando en ustedes y lo complementas compañera Connie nosotros pensamos que lo tengan en cuenta esos chicos que presentaron entonces y quizás puedan comunicarse con ellos hacer unas preguntas una conversación y eso va a contribuir también al diagnóstico porque estos chicos necesariamente tienen que seguir desarrollando las actividades para poder darles la consolidación de sus aprendizajes ¿no? sí profesora yo creo que ahí se complementa las dos cosas gracias muy bien compañeros entonces los que no puedan ir compañeros ya tienen la lista y como ya tienen los teléfonos también de estos chicos llamarlos conversar con ellos al hacer algunas preguntas como ustedes también conocen las carpetas y podríamos ya contribuir al diagnóstico de esa manera salió salió la solución gracias a ustedes y al compañero subdirector ¿sí? profesora Edis quería manifestar algo creo profesor maestros este en realidad esa es la intención ¿no? protegernos todos de este terrible mal y sobre todo proteger a nuestros familiares que muchas veces se han cuidado tanto en la primera ola ¿no? y que por un descuido tengamos que contagiarnos en esta segunda ola ya tienen al menos una referencia de los estudiantes que sí se han esforzado y yo sé que eso tiene un mérito ¿no? para que ustedes vayan elaborando su evaluación diagnóstica eso es todo gracias Carmencita Carmencita quería opinar para ir cerrando esto sí profesor voy a ser breve solamente quería señalar como ya tengo en la relación de los alumnos que falta revisar su carpeta de recuperación entonces he pensado he pensado hablar con ellos este mediante mi grupo whatsapp este hacerles no de repente preguntas de lo que ellos me podrían responder de la misma carpeta en forma individual o de repente crear un grupo aparte de whatsapp con estos grupos que son siete no más este hacer una forma de como una clase o que ellos me indican no sé si eso sería una una forma una estrategia un día que no tenga clase por decir un día sábado o en la tarde podría ser así porque no voy a poder yo tampoco ir al colegio excelente idea compañera ya tiene los nombres entonces usted ve el claro la estrategia puede ser un meet o de repente whatsapp para que sienta el estudiante que le están tomando en cuenta también su esfuerzo que ha hecho para desarrollar esa carpeta de las preguntas una conversación sobre ello y hacerle ver pues que su esfuerzo vale la pena claro no va a tener una nota ya ahora pero eso va a contribuir a su calificación más adelante creo que el coche está claro compañeros los demás también se pueden acoger a estas estrategias muy bienvenidas gracias a ustedes gracias por suerte profesor Humberto una consulta mira la vez pasada cuando yo cité al colegio había dos alumnos uno cree que estaba en Yurimaguas y otro que estaba en Pucallpa que no podían venir a dar su examen pero sin embargo yo les he mandado el examen y les he dado un tiempo de 30 minutos para poder resolverlo y ellos andan de examen así virtualmente no sé si podría tomarlo también con esos chicos que ya no hayan podido solucionar de esa manera la excelente excelente salida César excelente gracias no bien o peganse lo entonces va a contactar para ver qué estudiantes son comuniquen conmigo para yo a ponerles una hora un momento para que puedan desarrollar listo gracias ya hacemos esa coordinación con César bien bien colegas eso eran los puntos de la agenda nuestra agenda nos ya es las 9 y 52 nos hemos pasado un poquito el tiempo pero era necesario compañeros estamos un poco más tranquilos ya un poco más ordenado la cosa y cualquiera sí compañeros hay que un inconveniente cualquier estación hay que conversarlo siempre tenemos la reunión semanales donde vamos a ir ajustando cosas alguna otra inquietud si no tuvieran ustedes de repente sugerencia yo voy a terminar con diciéndoles de que hay una posibilidad de participación de los estudiantes en cuanto a ciencias sociales y algunas otras áreas ¿no? con lo que es de una forma de participación ciudadana entonces hay un espacio ahí que vamos a coordinar con ellos con algunos grados y eso es muy particular para poder ellos participar en unas encuestas importantes por ejemplo ¿qué tipo de propaganda están viendo ellos? si hay propaganda en los colegios en los mercados si las autoridades están haciendo propaganda política en base a las elecciones son espacios interesantes que vamos a coordinar con los compañeros de algunos grados eso y si hubiera alguna otra situación de parte de ustedes agradecerles por su presencia yo creo que para la próxima reunión que tenemos va a ser el próximo martes vamos a tocar también esos temas esos formatos sobre el plan tutorial institucional el plan de tutoría de aula para que los profesores tutores sobre todo puedan ir elaborando ese documento ya hasta ahí claro estamos trabajando justamente algunos ya lo tienen de repente pero de todas maneras vamos a compartir estrategias experiencias y propuestas charles profesor Humberto disculpe el profesor Ansella del Mote temprano 3 de la tarde más o menos saltó un comunicado con respecto a algo así entendí sobre solidaridad del compañero Pedro Ulloa que hay al respecto por eso que información tienen ya gracias compañero enfermos sí justamente justamente a veces bueno siempre decimos cualquier información que nos llega es bueno corroborar es bueno censurarse si es cierto o no es igual cuando a veces vemos documentos no leemos el documento pero le compartimos en el whatsapp no saben qué es ya ha pasado una vez que ha sido una situación medio de no querer contar le ha abierto un documento a una compañera que ni siquiera la ha leído y ha sido una broma no muy grata entonces algo así ha pasado con compañeros y alguien le comentó él también pues preocupado de repente soltó esto pero el comité de solidaridad está manejando estos casos lo estamos informando estamos dando a conocer ustedes también cuando conozca el caso de un compañero háganos llegar a los compañeros de solidaridad aquí hay un tema de que estamos cumpliendo los estatutos el reglamento eso ya hemos visto varias veces nos hemos salido en algún momento del estatuto pensando en compañero pero los compañeros han sido cuestionados duramente por qué se han salido del reglamento entonces ahora ellos están actuando de acuerdo al reglamento hay compañeros que no están no han estado al día no están al día con la solidaridad y dice el reglamento pues que no no le corresponde pero adicionalmente ya hemos conversado de que eso no quita la posibilidad de que yo ya individual personalmente me le pueda hacer llegar la solidaridad al compañero que está en una situación difícil ese es muy aparte o sea no vas a poder darle una cuota ordinaria de acuerdo de asamblea pero podemos darle una extraordinaria de título personal voluntario ya de manera directa al compañero eso sí por eso es que por ejemplo el compañero Pedro me dicen que no está al día había otro compañero también este Johnny que está mal también no está al día no ha sido no ha estado al día con las cuotas anteriores este el compañero Paolo también está en recuperación entonces el comité está haciendo cumplimiento está dando cumplimiento al reglamento compañero a los estatutos ya eso es lo que se está mandando pero eso no quita compañeros que en forma voluntaria no sé si podemos hacerlo llegar el caso de Pedro se ha puesto mal el día viernes en la noche un problema de resfrío fuerte tos tenía él pero no unos días antes le han hecho la prueba de COVID a todos los administrativos y no va a salir negativo hoy día conversé con Pedro está en recuperación está con medicina estaba queriendo hacer una neumonía más o menos por ahí entonces pero ya está tratado creo que el viernes le han puesto oxígeno solamente en su casa no ha llegado al hospital felizmente está recuperándose está recuperándose y por como le digo si voluntariamente fue una cuota extraordinaria fuera del estatuto si se lo quiere hacer llegar compañeros bienvenido sea a todos los compañeros que están mal y que no les corresponde según el estatuto eso quería ponerse su conocimiento gracias compañeros muy bien entonces volver a reiterar el agradecimiento un abrazo para todos una feliz noche y que tengan una excelente semana compañeros con sus estudiantes y sus familias hasta la próxima reunión muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau colegas hasta la vista hasta mañana un dilema hasta mañana colegas que la pasen bonito la noche hay que seguir ya de igual manera profesora Kelly Kelly decías algo Kelly quería un ratito una preguntita no sé si le han visto mi horario porque yo tengo dos horas de comunicación y luego tengo dos horas de arte ahí de seguidamente nada más me dijo que usted le iba a revisar pero no me olvidé de preguntar le hemos revisado le hemos revisado compañera y le hemos hecho todos los movimientos para que no para que no y esa es la única situación que ha quedado el link está en el yo voy a tener dos horas así dos áreas diferentes que elita en el chat te hago ahí ese es el inconveniente que nos ha quedado ya no podemos mover más porque esos bloques de tres docentes nos ha obstaculizado hemos movido de una y otra madera y esa es la única forma que ha quedado en ese grado ya todo se me arreglo mañana espero que me entiendas maestra linda si lo 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 lo